La dejé amarrar, tal como me lo dio, la tiré, le puse un palo, y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Ricitas, ¿qué has hecho? Allí está jefe, ya, pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz, y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, en la chancla, todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso, 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 había subido la marea y consumí la paella. Eso, eso. Y la encontré porque estaba, porque estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y a ver, estaba 20 paelleras. Llegaba el agua en el restaurante, había subido la marea. Llegaba el agua en el restaurante, había subido la marea. Llegaba el agua en el restaurante, había subido la marea, y al último que cuando ya salió la vía entre reglas, estaba llorando. Llegaba el agua en el restaurante, había subido la marea. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.